Señores, el tango es un ritmo que el señor Gabu Santibarra conoce muy bien. Porque es el bailarín de Mora Godoy, por eso ella ha venido acá, no porque se fue Cicela. Señores, vamos a ver. Y además Cintia Fernández está muy ansiosa por reencontrarse con su marido. Ya necesita la presencia masculina y me trae las nenas otra vez acá, que me quiero matar. Porque me estoy curando el dolor, no puedo hacer movimientos bruscos. Sos el padrino, Marcio. Quieren una celda. Bueno, señor, las vi ahí atrás y dije, además las trajo vestiditas de tanguera. Acordate que entran y se van a poner... Una selfie a UPA quiere. Señores, vamos a presentar la segunda pareja de esta noche. Representan al Colegio Provincial El Portezuelo de Juan Facundo Quiroga de La Rioja. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Gabu Santibarra. Y a la señora Cintia Fernández. Hola, Cintia. Hola, qué linda. Vino a la cintia, para mí, por favor. Tú soy cada. Pará, vinieron las tres, yo. Cazá esto, me muero si se acuerdan que yo las levanto. Buenas noches, qué tal, buenas noches. Hola, ¿cómo van? No, 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 no. No puede ser. Es genial, Marcio. Ahí va, mi amor, ahí va. Pensé que se habían olvidado así, ahí va, mi amor. No, no se olvida, Marcio. Está avionado eso. Sí, mi amor, está el tío acá de a una, de a una, chicas. Bueno, qué lindo, qué lindo momento. ¿Cómo se acuerdan? No, le dijiste algo vos. No, te juro que no hablan nada. Vienen solas, hace como un mes que no las veo, vienen y me hacen así. Ahí va, mi amor, ahí va, ahí va, un minutito para mí, amor. No, 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 no. No, 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 no. Esa es una finora. Es un circuito con Mariela, eh. Está preparado esto, eh. El vino de limones. La falta en las bolacinas. Bueno, salvo, está una boña. Pobrecito, Padrino. Padrino, ahí va con Mariela, es un circuito esto. Marcelo. Jope, ¿no me ayude usted con una? Vaya con el tío Jope No, me quiero matar ¿La alegría y cómo corren? Sí, genial Sí, con los bracitos arriba Es una fiesta Bueno, mi amor No puedo creerlo Mi amor, son más de las 11 de la noche Mi amor No salen al parque, no hacen nada, chicas Todo el día, sí Y vos, mi amor Un beso Dale un beso La que mejor se porta Llevalas a Bolívar Sacale esa carota Estas dos salieron No hay más fichines, papi Se acabó la vuelta Sí, mi amor, está el tío Jope también Que te dé una mano Jope Es especial La pata, la pata tiene olor ¿Qué es la otra? Polmedes, Federico Ahí llegó la otra, Marcelo No la sacudan No Recién comieron, pase No saben qué hacer Qué lindo ese momento Está esperando Todo el día estoy pensando Te dejé descansar Una gala Una gala te dejé descansar Ahora traelas a partir después del 22 de diciembre Más o menos No, no hay nadie Ah, ya no estamos No, claro No son terribles Así están todo el día en mi casa A todos les piden eso Es un tema Igual para mí Yo quedo cansado No fui al gimnasio hoy Ellas te ven en mi casa a la tele Y empieza el upa, upa Más, más de piel Ahí va, Marcelo Que jueguen con Mora Esa es tremenda Sus amigos La del muñequito Rosa es tremenda Bueno, mi amor Qué lindo Y ese chanchito ¿Qué es ese chanchito? Es Pepa Pepa Mi vieja tuvo que ir como escoltor real Una Mirá, está Shrek Vayan corriendo Vayan corriendo Me salvaste Guarda Se cae Shrek Está Shrek Vayan con Shrek Vení, vení Vení Les presento a Shrek Mirá Hola Shrek Un besito a Shrek ¿Chocá los cinco? Chocá los cinco Dice Shrek Mirá que moda Besito Shrek ¿Ves algún? Umba, umba Dice Shrek ¿Le das un beso a Shrek? Ahí le dan besito Es Shrek Está Lord Farquaad Sí Y es re grandote Sí Bueno, sí ¿Viste lo que está Shrek? Qué lindo Vamos a traer un montón de muñecos La brocha pola está Bueno ¿Cómo? Voy a llegar a patearlo Qué lindo Se pone de espalda Señores, ahí se ve Cuidado Qué lindo Se ubicó No, no Se ubicó para que la levante otra vez Me quiero matar Jope ¿No lo puede levantar usted un poquito? Venga por favor Pero venga, pase por delante de cámara Pero el que empezó con esto fuiste vos Qué lindo Acá, acá Esa, esa A la que está acá Jope Acá esa Mirá, mirá Venga acá Venga acá Acá Con ella Con ella Que es la más intensa Mirá Va Jope Va Jope Mamá Qué lindo Gracias Fede Muchas gracias Chío Fede No le gustó No le gustó Gracha No fue lo mismo No fue lo mismo Mucha gracia No fue lo mismo No le gustó No le gustó La bebé La bebé no La bebé es como normal Digamos Me salió normal Bueno Que esas dos no son anormales Están Solamente están un poquito excitadas No, no, pará Están sobre estimuladas Pará Pará que está viniendo la bebé Que me mato si me pide la bebé Está bien Bueno ¿Qué dice? Se levantó Que con Paola Para el cumple de las nenas Le regalamos como dos piletas de aqua dance Entonces se tiran de tobogán De una pileta a la otra No, no, no Cinco veces por día más o menos Para que duerman la siesta ¿Qué hace? Mi amor Está chupando el piso Uy, entraron Mirá Entraron los muñecos Yeluz de chanche Mirá Miren, miren, miren Los muñecos Mirá Mirá Los muñecos Sí Mirá Los muñecos El de los globos El perrito Wow, wow Perrito Mirá El pincel Que pinta todos los colores Mirá La tele El Mr. Tablet Mirá Qué lindo Mirá el perrito ¿Cómo te llamás, perrito? ¿Qué llamás? ¿Te llamás vos? ¿Te llamás vos? Mira y te estoy Soy una mirada Mirá y te llamás vos, oh, 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 oh